¿Cuántas veces has creído que no la tenías lo suficientemente grande? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en público? De hecho, ¿cuántas veces has visto llorar a tu padre? ¿Cuántas palmaditas de macho das cuando abrazas a un amigo? ¿Cuánta dignidad perdiste en cada uno de tus gatillazos? Se llama masculinidad frágil. Y spoiler, es una auténtica mierda. Una mierda que aprendiste de los anuncios, del cine, del fútbol. Lo aprendiste incluso de tu padre. Y seguramente tu hijo lo aprenderá de ti. Tienes el cerebro programado desde pequeño para no perder puntos en tu carne de macho. Pero por suerte, ahí fuera, llevan años luchando. Están luchando contra ese hombre que no llora. Que tiene que follar mejor que nadie. Que abraza envuelto en ser el más fuerte. Que teme mostrar sus emociones. No están luchando contra ti. Están luchando contra ese hombre que no quieres ser. Porque darse cuenta de que esto del feminismo llegó para salvarnos. A todos. Es maravilloso. Es maravilloso. No. No. Nosotros. No. Gracias.